Nos encontramos en una parte de San Luis Potosí, veníamos caminando por esta parte de la selva y que nos encontramos esto, la verdad nos parece un poco llamativo para mostrárselos, es que dirán, es una casa que ya tiene tiempo. Si se ve padre, como que no me quiero acercar tanto por allá, porque puede haber algo, como pueden ver, esas son las raíces de un árbol, están sujetadas hacia la pared, y el árbol, si alcanzan a ver, está parado arriba, de las rocas. Caminando por unas rutas desconocidas, encontramos esto. Prácticamente están en el monte, en las selvas. Y si, si se mire de muchos años de antigüedad, si se miran, si alcanzan a ver. Y ya, pues sí. Vamos a ver Un recorrido pero si me siento nervioso porque pues Está abandonado Y prácticamente ando solo